El presidente de Recope anunció esta tarde una nueva solicitud de rebaja en el precio de los combustibles. La gasolina super tendría una rebaja de 55 colones y el diésel de 42 colones. Nuevamente tenemos buenas noticias para los costalicenses. A partir de hoy, la ECEP ya puede aprobar la rebaja en el precio de los combustibles que hemos venido anunciando semanas atrás. Se trata de una rebaja importante en la gasolina super de 55 colones y de 42 colones en el caso del diésel. Esta es la tercera rebaja importante y consecutiva que anunciamos desde agosto de este año, que en el caso de la gasolina super suma un acumulado de 310 colones. Para el caso de la gasolina regular, estas rebajas acumuladas suman 241 colones y para el caso del diésel 178. A ECEP será la que resuelva en las próximas horas esta solicitud de rebaja. Esperamos que ECEP resuelva pronto esta nueva rebaja tarifaria para que los costalicenses sigan teniendo alivio en sus bolsillos. El presidente de la refinadora costalicense de petróleo explicó aspectos importantes sobre las rebajas acumuladas en los últimos meses. Tres son las razones por las cuales se han dado estas rebajas en los últimos meses. En primer lugar porque ECEP realizó el mes pasado una devolución de más de 17 mil millones de colones, producto de un ahorro al adquirir combustibles para los costalicenses por debajo de los precios internacionales. La segunda razón es porque en estos últimos meses los precios internacionales de los combustibles disminuyeron. Y el tercer elemento es porque el tipo de cambio también presentó una tendencia a la baja, el cual es una variable que incide en el cálculo de la tarifa. En los próximos días se sabrá la evolución de esta solicitud.